No sé ni cómo explicarles lo que les voy a contar Y en la puerta de mi casa se apareció Satanás Me dijo tú estás rodeado, ahora te van a matar Y yo estaba pesando coca y lo que había empaquetado Me prendieron las sirenas, dijeron está rodeado Sal con las manos en alto, si no serás balanceado Al momento de advertirme que me querían agarrar Y me dijo te tengo un trato, sé que eres de Culiacán Te entregaré vida eterna, pero tienes que firmar Él andaba bien vestido y de aves cruceran sus botas Dos pistolas en el cinto y las cachas eran rojas Con mi amante decía el diablo y de Culiacán, Sinaloa Y sé que me van a matar Y no quisiera morirme Y me dijo firma la hoja Y ahorita yo te haré libre Y él se sacó sus pistolas Con todo se fue de firme Y como era cosa increíble Me tuve que persinar Y acabo con esa gente En la frente les voy a dar Y dio vuelta y volvió conmigo Y le tuve que firmar Y ahora soy hombre muy rico Y tengo trescientos años Soy un hombre de la mafia Traficaron varios lados Y la coca que yo les vendo Todas me la mandé al diablo Y ya con esta me despido Y me voy a festejar Y voy pa' mi rancho querido Yo le digo Culiacán Donde vive el mero diablo Y el infierno es Culiacán Salud